Muy buenos días, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy, el último día de FUMEC Demo Week en su primera edición. Es un gusto para mí hablar con ustedes, conectarnos a través de esta plataforma que nos ha brindado la oportunidad de conocer a muchas de las oportunidades que tenemos en FUMEC y de los aliados, el conocimiento que nos han compartido durante el día de hoy. De verdad, estamos muy agradecidos porque hoy precisamente es un día en el que hablaremos de Industria 4.0, uno de los temas más esperados por la audiencia que nos emociona muchísimo poder compartir con ustedes el día de hoy y que también nos acompañarán grandes personalidades de la industria para hablarnos de temas como manufactura aditiva, como ciberseguridad, como la industria aeroespacial, autos eléctricos. Va a ser un día muy interesante y de verdad deseamos que el día de hoy también sea muy fructífero para ustedes para que continuemos con la conversación más allá del FUMEC Demo Week. Como bien saben, nuestro chat lo habilitamos casi terminando las presentaciones y pueden ahí ponernos todas sus recomendaciones, sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas para que nuestros panelistas tengan la oportunidad de dar respuesta y en caso de que el tiempo nos coma, como así ha sido en otros días, también podremos continuar la conversación por correo electrónico. Sin más, de verdad, les agradezco muchísimo que se conecten desde temprano el día de hoy con nosotros y le doy la bienvenida a mis compañeros, a Fabiola Campos y al ingeniero Carlos Meneses, que nos hablará sobre los principales hitos para la migración de empresas a la cadena de valor de autos eléctricos. Bienvenidos todos, que sea un gran día. Muchas gracias Marcela, buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad de poder platicar con ustedes y pues bueno, quiero agradecer este espacio también a todas las personas que están escuchándonos y pues efectivamente esta sesión o esta empezamos muy bien, arrancamos bien el día con este tema tan importante de la migración de empresas a la cadena de valor de autos eléctricos, dirigido por mi compañero Carlos Meneses y bueno, para poder presentárselos a quienes no lo conocen, me voy a permitir leer un pequeño extracto de su bio. Él es ingeniero en electrónica con 25 años de experiencia en desarrollo de nuevos productos en institutos de investigación y desarrollo tecnológico, tanto públicos como privados. Ha colaborado como gerente de desarrollo de nuevos productos en Grupo Carso e ICA. Más de 10 años colaborando en FUMEC, apoyando el desarrollo competitivo y tecnológico en empresas de los sectores de manufactura metalmecánica, plásticos y electrónica asociados al sector automotriz. Estratega en el desarrollo de varios centros de productividad e innovación para la industria 4.0 CEPRODIS, mediante los cuales se ha desarrollado más de 45 proyectos piloto de adopción de estas tecnologías en pymes mexicanas, así como el desarrollo de consultores especializados y proporcionando proyectos de fortalecimiento del ecosistema regional en estos mismos, en estos mismos temas. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos toda esta información y pues te cedo la palabra para que por favor nos puedas hablar de este tema tan importante. Claro que sí, muchas gracias, Fabi. Muy buenos días a todos los asistentes. Pues vamos a hablar de un tema que, bueno, pues es apasionante para nosotros en automotriz, produjo, ha producido muchos cambios y está acelerando mucho la evolución del sector. ¿Se ve ahí mi presentación? Sí, Carlos. Perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar primero por ver de dónde surge este, todo este cambio, después ver un poquito cómo afecta, cómo va a afectar a todo el sector y a cada uno de sus integrantes y ver qué oportunidades surgen de esto, qué amenazas, qué cosas tenemos que ajustar en el sector. En términos de autos, pues bueno, llevamos más de, es más de un siglo de tener los autos como los conocemos, los autos de combustión interna que utilizan un tipo de combustible fósil, ya habían evolucionado un poco en algunos países hacia el alcohol, este, y bueno, vienen cambios fuertes. Primero llegó el tema de la movilidad, de los modelos de movilidad. ¿Qué pasó? Pues que la nueva generación, empezando por los milenios, pues dijeron, oye, este, yo no quiero pasarme tanto tiempo, este, manejando, eh, tengo que buscar dónde estacionarme, tengo que hacerle servicio al coche, tengo que pagar tenencia, ay, qué, qué molestia, ¿no? Y lo que estuvo pasando fue que, pues empezaron a surgir servicios como el Luby, el, perdón, del Uber, el Cabify, el Didi, etcétera, y mucha gente joven dijo, es más, hay mucha gente de unos veintitanz años, veintisiete, veintituita años, que alguna dijo, yo ni siquiera voy a aprender a manejar, cosa rara, este, para las generaciones anteriores, y otros dijeron, pues yo voy a vender mi coche, no lo necesito, mejor uso el Uber, este, porque es una lata, este, todo el tema del coche. Entonces, ahí ya vino un, un, un resquebrajamiento de los esquemas que duraban tantos años en la industria, se empezaron a vender menos coches, y ahora vienen dos temas importantes, uno es la electrificación de los autos, el hecho de que sean eléctricos, que es este, primero han llegado los híbridos y ahora los eléctricos, eh, y después atrás de ello va a venir los autos autónomos, que de hecho en Estados Unidos, en algunas ciudades ya se están moviendo en ciertos corredores, eh, viales, pero estas dos transformaciones, vamos a ver ahorita, que se van por el mismo sentido y producen cambios muy fuertes. Eh, y bueno, eh, ¿por qué nos interesan esos cambios? Pues digo, obviamente, todos estos cambios tienen que ver con el, este, el ecosistema de todos nosotros, la demanda de la gente de cosas que, de, de temas más sustentables, más ecológicos, que dañan menos el ambiente, el mismo tema del costo de los combustibles, y nosotros, pues bueno, ¿qué pasa con nuestra industria? Nuestra industria automotriz, dice, señor ministra, que a partir de la firma del tratado, tratado de libre comercio, pues ha crecido muchísimo, ha aprovechado mucho la oportunidad, este, de, de generar valor en estas plantas, eh, digo, tenemos un, el, uno de los mercados más grandes del mundo junto a nosotros, entonces hay que aprovecharlo también, y lo tenemos con un tratado, este, de, de aranceles cero, o de muy bajos aranceles, y todo eso nos permitió crecer muy rápido en estos años, ¿no? Eh, a un nivel en que México es el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, ya creo que es el cuarto mundial también de, de, de auto, de exportación de autopartes, así Estados Unidos somos el exportador número uno tanto de autopartes como de autos, y nuestra, este, nuestro crecimiento en la industria ha sido muy grande. Eh, pues ¿qué ha traído esto? Pues ha traído también una mejora que tenemos, este, económica. Eh, hay más de doscientos cincuenta mil empleos directos en la, en la industria automotriz, hay más, más de seiscientos proveedores directos de las armadoras y otros más de seiscientos más que proveen a estos proveedores directos, o sea, el segundo nivel y el tercer nivel que llamamos los T2 y T3. Eh, se, se, se maneja mucho que por cada empleo directo en la industria automotriz hay seis o siete más, pues por la gente que, pues, eh, proporciona servicios de comida, uniformes, transporte, eh, qué sé yo, a toda esta masa de trabajadores. Entonces, es un, este, tiene un impacto muy fuerte sobre el Proyecto Interno Bruto del país. Y, pues, bueno, todo esto nos lleva a ver que es una empresa en industria que debe seguir adelante, que, que, que es importantísima para la economía. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué pasa con esta industria? Pues que, eh, como les decía, eh, que, eh, entró muy bien con el, con el total libre comercio. No le hemos aprovechado tanto como debíamos haberlo hecho porque tenemos, eh, proveedores de primer nivel, los T1, que tienen las armadoras, tenemos armadoras. Pero a nivel de T2 y T3, donde están las empresas medianas y pequeñas, nos ha faltado tener más empresas que hagan esta proveeduría. Podríamos haber, haber aprovechado esta proveeduría todavía más de la que hemos aprovechado. Eh, entre el 2010 y 2014 vienen varios temas, ¿no? Viene el tema de, eh, de industria 4.0, donde está una industria como estas, que es, eh, muy, eh, de cambios muy rápidos, busca que haya una digitalización de la industria, eh, adopción de, de las, eh, tecnologías de manufactura digital en la industria 4.0. Tenemos un poquito de atraso con eso, sobre todo de nuevo en las industrias medianas y pequeñas. Y, eh, entramos en una competencia durísima a nivel mundial porque se, se globaliza la proveeduría, empiezan a llegar partes, pues, de donde tengan un mejor precio, donde sea más competitivo, de Asia, de, de este, de Sudamérica, de México, de Europa, de donde sea, donde estén los mejores precios. Y eso, pues, hace que la, la industria mexicana empuje más y sea más competitiva, ¿no? Eh, ese fue un reto, pero va adelante. Y, eh, y ahorita viene el, el reshoring con todo esto de la, de, ya se había planteado esto, eh, de hecho, desde la administración Obama querían regresar todo el nuevo desarrollo de productos eléctricos en cuanto a motores y baterías de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se empezó a quedar sin plantas, algunos se vinieron a México, otros se fueron a Asia. Y, entonces, eh, pues, viene ahorita el tema de recobrar hacia, hacia, hacia Estados Unidos, eh, este, toda esta fabricación de automóviles, pero también aprovechar para tener proveedores en, en los socios de Estados Unidos, en el, toda la región norteamérica, hacia Canadá y México. Entonces, pues, estamos viendo ahorita que están, este, buscando proveedores en México, pero también están llegando muchos proveedores que estaban en Asia, se están relocalizando a México. Eh, ¿qué otro tema tenemos que, que no está aquí? Pues, vienen los temas de sustentabilidad. Todo este movimiento, los problemas de cambio climático, el detalle de que nos estamos acabando, una serie de recursos no renovables y que, bueno, eso nos afecta, nos afecta a las siguientes generaciones y afecta el precio de estos recursos que se van a ir para arriba eventualmente, nos lleva al tema de sustentabilidad, de empezar a ver huella de carbono, este, economía circular, cómo, este, reutilizamos estos materiales. Todo eso, el sector automotriz es una de los, este, líderes en este tema, que tiene más compromisos de cambiar. Entonces, digo, la industria automotriz tiene que adaptarse a todos estos cambios del mercado, a todas estas tendencias. Algunas son, eh, del consumidor, algunas legales. Pero bueno, pues, si esto ya estaba divertido, pues, llegan los autos eléctricos, ¿no? Que, de hecho, tienen que ver con estas tendencias de sustentabilidad. ¿Qué, por qué? Eh, si analizamos, pues, ¿cuál es el tema, no? Digo, somos un líder en fabricación de automóviles. ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí, primero, en forma esquemática, vemos un poquito a la izquierda los elementos principales de un auto de combustión interna, como lo conocemos, el tradicional, el auto convencional. Pues, tiene un motor. El motor, ya sabemos que tiene cientos o miles de piezas. Tiene, este, un turbo cargador. Tiene, este, la, la caja de velocidades. Eh, tiene los frenos. Tiene el escape. Tiene el tanque de gasolina, bombas de aceite, de, de gas, de gasolina, perdón, de aire, etcétera. Sistemas de refrigeración. Y, si nos vamos a los nuevos autos eléctricos, resulta que estos componentes principales y los que aportan mayor valor al auto y donde están metidos los proveedores principales, se reducen dramáticamente, si vemos al lado derecho la silueta de un auto eléctrico. Pues, estamos hablando de, prácticamente, de tres partes principales en las que se acumula en mayor valor. La batería, el, el motor eléctrico y un elemento de control del motor eléctrico que se llama el inversor. Entonces, pues, cambian totalmente el asunto, ¿no? Tenemos baterías de alto voltaje, arneses eléctricos, arneses eléctricos y electrónicos diferentes. Eh, entra una electrónica de potencia que no, no existía antes así. Se tienen que reducir los componentes porque los motores eléctricos y las baterías, pues, este, entre más peso, más carga, menos autonomía nos dan y eso es importante. Pero también vienen cosas muy interesantes. Ahorita les voy a poner aquí una, una, este, vean cómo está un, un coche, el tren motriz de un coche eléctrico. Si se acuerdan antes, si pusieran enfrente un motor convencional, verían que esto está prácticamente vacío. No se ven más que los motores, que aquí de hecho son dos, en muchos nada más es uno, el inversor viene en el de atrás y la batería. Y eso es todo, ¿no? Fuera de eso, ¿qué más hay? Pues, bueno, están los interiores, están las partes de aluminio que llamamos estructurales, o sea, todo lo que le da soporte a la cabina, soporte a todo el coche, los frenos, todo eso sigue ahí. Pero aún los frenos cambian, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Que se reduce el número de componentes críticos en el coche. A nivel de diseño, el diseño se simplifica mucho en el coche, se reducen costos. Las armadoras ya no tienen tanto que hacer en el coche, ¿no? Ya antes recibían las partes y todavía tenían un proceso muy grande de ensamble, ahora el ensamble se reduce. Y estos autos ya están pensados en términos modulares, ya hay la configuración muy sencilla, mucha de la configuración se hace también inclusive en electrónica y software. Entonces, si lo ven aquí, pues sí cambia bastante de lo que yo hubiera puesto en un auto convencional. también los materiales cambian. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como yo tengo aquí el tema de los motores eléctricos, los motores eléctricos usan neomidio, que es un material escaso para los imanes de los motores. Y en las baterías, pues viene el tema tan conocido de litio, ¿no? Las baterías de mayor eficiencia ahorita dependen del litio y del cobalto, del grafito, que son minerales escasos. Aún ahorita, con las predicciones hacia el futuro de los autos eléctricos, si esto siguiera así, nos acabaríamos muy rápido el litio, por ejemplo. Tal vez duraría una década. Entonces, bueno, viene el cobre, va más cobre y más arneses, hay más conexiones eléctricas. Los plásticos, se usan todavía más. De por sí, nuestro coche tiene muchas partes de plástico, inclusive las externas han cambiado al plástico. Pero aparte, las partes que normalmente dan de metal por el peso, pues se sustituyen por plásticos. También se pueden sustituir por nuevos materiales como la fibra de carbono y aumentan las semiconductores en el auto. Sí, de por sí ya eran importantes y habían aumentado con todos estos sistemas de ayuda que tenemos, que le llaman heladas, que nos ayuda cuando caminamos de carril. Nos ayuda si estamos cercándonos muy rápido a un coche que está enfrente. Detecta si hay un coche que se pasó el semáforo y a lo mejor nos ayuda a frenar. Pues esto aumenta todavía más por todo el control que tiene que tener del motor. Entonces, bueno, pues vienen cambios. El aluminio se vuelve más importante, sustituye al acero. ¿Y esto qué implica? Pues implica, aparte del uso de los materiales, implica nuevos procesos. La gente que usaba acero, pues ahora ya tiene que buscar cambiar a procesos de aluminio. La gente que usaba aluminio y se cambió a plásticos, pues cambia también. Entonces, hay muchos procesos que cambian. De hecho, vamos a mencionar un poquito más adelante un tema de estos. Y bueno, aquí está una declaración de la directora de General Motors que dice, no tengo duda que el uso de automotriz cambiaría más en los siguientes 5 o 10 años que lo que lo ha hecho en los últimos 50. Y vamos a ver más adelante que eso es efectivamente correcto, ¿no? Los cambios son muy fuertes y lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo nos adaptamos a esos cambios? ¿Cómo se adapta la industria a esos cambios? ¿Cómo se adapta inclusive la infraestructura donde van a moverse estos autos para darles la oportunidad de funcionar correctamente en México, por ejemplo? Ahí tenemos dos temas. Un tema es el principal de esta plática, que es cómo vamos a cambiar la cadena de valor para seguir siendo un líder en la fabricación de autos cuando sean autos eléctricos. Y otro diferente que vamos a mencionar muy al final es qué vamos a hacer para que realmente podamos nosotros también participar de esta adopción de autos eléctricos en México, que se vuelva masiva, que contaminemos menos, etc. Ya vimos cuál es el cambio. ¿Qué noticias tenemos buenas y malas? A ver, pues la primera noticia que tenemos muy buena es que tenemos tres países, bueno, tenemos tres regiones líderes en cuanto a esta transición de autos eléctricos y estamos junto a uno de ellos. Entonces, bueno, mercado no nos va a faltar, ¿no? Norteamérica es uno de los líderes, Europa es otro y Asia también. Pues seguimos teniendo un mercado muy importante para nuestros productos, ¿no? Se va acelerando, la administración Biden ha dado estímulos a este cambio de autos eléctricos, se está comprando autos eléctricos para el gobierno. El estado de California es un estado que se ha comprometido con un cambio muy rápido al 2035 que haya puros autos eléctricos. Pues bueno, la demanda la tenemos, ¿no? Si nos logramos evolucionar. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer estos cambios? Pues resulta que ahorita los autos eléctricos se ven en aún Estados Unidos con un estímulo económico. Pero esto va a cambiar muy rápido. Se calcula que para el 2024 un auto eléctrico va a tener un costo similar a un auto de combustión interna en cuanto a adquisición en sí. Pero algo que ya ahorita está pasando es que un auto eléctrico en muchos países tiene un costo total de adquisición menor. ¿A qué nos referimos? Que va a tener un costo menor de mantenimiento, que la electricidad que va a consumir para moverse va a ser más barata que la gasolina de un auto equivalente de combustión interna. Entonces, bueno, eso va a empezar a inclinar la balanza aún sin ningún estímulo hacia los autos eléctricos. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a cambiar la cadena? Pues ya está cambiando y va a cambiar rápido. Y pensamos que quien no esté subido a la cadena como para el 2024-2025 como proveedor de un vehículo que puede salir en 26-27, cada vez va a tener más problemas para incorporarse, ¿no? Bueno, ¿a quién afecta este cambio en la cadena automotriz? ¿Quién es la forma ni a quién le afecta? Bueno, a todos. En pocas palabras y simplemente a todos. Le afecta a las armadoras tradicionales que conocíamos, a Ford, a Edelmotor, Volkswagen, Nissan, Toyota. Llegan nuevos fabricantes a todo el mercado que ya hemos oído hablar. Obviamente tenemos a Tesla a nivel global y en México tenemos a Aqua, Giant, Moldex que vienen entrando con estos vehículos. Moldex es el que ya más tiempo llevaba en esto. Presenta nuevos actores a fabricar autos y camiones eléctricos. Y obviamente le afecta a toda la proveeduría, que es el centro de esta plática. ¿Cómo le afecta a los proveedores de estos armadores de autos y camiones? Alguien que está muy al día en esto, pues es obviamente a mí en cuanto a los armadores y en cuanto a autopartes, los clústeres automotrices de cada estado, en cuanto a qué pasa con los proveedores de estas partes. Le afecta a los centros de desarrollo de ingeniería. México había tomado un papel preponderante en algunas armadoras con centros de desarrollo muy importantes, como en el caso de Ford, que tiene un centro de Santa Fe y se va a cambiar próximamente a la zona, me parece que de Naucalpa, con un centro muy grande de desarrollo. Tenemos un centro de desarrollo de ingeniería y tecnología también, de General Motors. Tenemos centros de desarrollo de sistemas embebidos automotrices, que son líderes mundiales. Tenemos el de Continental, tenemos el de Condomex de Delphi, tenemos Vistion. A todos estos actores les va a afectar. Viene un tema muy interesante que vamos a mencionar. ¿Qué pasa cuando un auto eléctrico deja de funcionar? ¿Qué va a pasar con las baterías? ¿Tienen elementos que son tóxicos? ¿Quién los va a reciclar? ¿Quién los va a desensamblar? ¿Cómo se va a usar todo esto para aumentar acciones de economía circular? Le afecta a la institución de educación superior y a los centros de desarrollo tecnológico porque cambian las disciplinas. Ya si estaban, si eran líderes en algún tipo de material para un auto convencional o una tecnología, ahora tienen que ser líderes en tecnologías diferentes. Y bueno, le afecta inclusive a los talleres de mantenimiento. Cuando empezamos a trabajar en estos temas decíamos, los talleres mecánicos, pues este taller de un auto eléctrico ya no va a ser ni un taller mecánico, ¿no? Entonces a todos los cadenas le afecta este cambio. Vamos a hablar muy rápido de algunos de estos actores y otros nos vamos a enfocar básicamente en los proveedores T2 y T3 del NUSA. ¿Qué pasa con los armadores? Los armadores tradicionales como Ford y Enal Motors, pues tenían el dominio de todo este tema. Tenían grandes plantas en Estados Unidos que fueron migrando hacia México, por ejemplo, a Canadá y tenían una infraestructura que se había dejado de usar. Con los autos eléctricos se están reutilizando. La fábrica tradicional de siempre de Ford se está rehabilitando para fabricar las F-150 eléctricas. Tenemos nuevas empresas. De hecho, quien entró muy fuerte con esa revolución son Tesla, Rivian, Lucent, gente que ni siquiera era de la zona de Michigan. eran más bien de San José, de California, de una zona que es más de computación de electrónica. Y de hecho, vamos a ver que tal vez por el hecho de que estos coches eléctricos más bien parecen computadoras con ruedas, ellos cambiaron mucho del esquema de cómo fabricar. Generaron minifactorías, factorías muy pequeñas, robotizadas, donde se ensalman rápidamente componentes modulares del automóvil. Entonces, esto fue una revolución muy fuerte. Los autos tradicionales tuvieron que reaccionar buscando alianzas para entender cómo se hacía una batería, cómo fabricarla, qué pasaba con los motores eléctricos. Tuvieron que venir de atrás para recuperar terreno y ya lo están haciendo. Entonces, tenemos estos factores nuevos. Tenemos las microfactorías que les comento. Este dibujo es una microfactoría. De hecho, se va a poner una de este marca IGO en Nuevo León. Y son factorías que realmente no son lo que estamos acostumbrados. Son mucho más pequeñas. Son tamaño tal vez de un supermercado grande o de un hipermercado, a diferencia de que las conocemos, que son grandísimas. Y aquí, ¿por qué nos interesan las armadoras? Aquí hay un dibujo donde están las armadoras de todo este auge automotriz que mencionamos. ¿Cuántas armadoras tenemos? Cada armadora de estas tiene a su alrededor estos proveedores globales T1 que llegan con ellos. Fauresia, Magna. Y ellos, a su vez, jalan proveedores de segundo y tercer nivel, que muchas veces ya son menos globales. Ya muchos son mexicanos. Entonces, alrededor de cada una de estas armadoras se genera un ecosistema muy fuerte, industrial, mucho trabajo, mucha oportunidad de manufactura. Y ahora vamos a ver cómo se ve el panorama con los anuncios que se han hecho de plantas de autos eléctricos. Lo puse aquí para compararlos. Ahorita se los voy a mostrar en mayor detalle. Pero pues vean la diferencia en México. ¿Quién ha decidido fabricar autos eléctricos en México ahorita? Pues llega a IGO con una minifactoría. General Motors ya anunció que va primero a empezar por baterías y después seguir por autos. Ford ya lo está haciendo. Ford fue el líder en todo esto. Está fabricando el Mustang E, el eléctrico. Volkswagen comenta que ahorita va a generar o a fabricar autopartes, pero que los otros se van a fabricar en Estados Unidos. Aquí se ve en dónde, en Estados Unidos arriba. Nissan también ya decidió que en Estados Unidos va a fabricar los eléctricos. Y en México ya anunció que va a fabricar híbridos. Entonces, bueno. Bueno, aquí ya después de ver este comparativo, pues aquí podemos ver en detalle, pues que la diferencia es muy grande, ¿no? Todo este ecosistema que veníamos teniendo, que está fincado, anclado a partir de las armadoras, no está ahorita definido. No hay anuncios que nos lleven a una densidad igual que la que teníamos antes en estos temas. Entonces, bueno, pues desde ahí viene el tema de la preocupación. Pero ya entrando en el tema que comentamos de, pues qué pasa con las partes del auto convencional contra el eléctrico y que las partes del vehículo convencional tenemos empresas que ya tienen años de producirlas, que ya tienen las certificaciones que la industria requiere, saben la logística, conocen a las empresas grandes. Entonces, pues bueno, aquí algo les va a mover muy fuerte el tapete, ¿no? Vamos a empezar un poquito por dónde vamos. Vamos de izquierda, derecha y del sentido del reloj. Vamos desde abajo. Los problemas de fundición y forja. Mucho del auto tradicional, inclusive el monoblock, muchos de los cilindros, las partes de suspensión, han sido tradicionalmente de hierro, acero. Y los problemas de fundición y forja, pues esas partes van a ser en, sí va a ser fundición, posiblemente sea forja, inyección, pero de aluminio. Van a disminuir un poquito, bueno, mucho el consumo de acero. Vamos a ver más adelante que cambian, inclusive la gente que sabe hacer inyección de aluminio no es exactamente igual el proceso. Las bombas que se usaban para, sobre todo para refrigerante, aceite, combustible, pues ya no son, ya no hay aceite para que bombear en general hacia el motor. Sí hay un poquito hacia el motor eléctrico, pero es mínimo. De gasolina ya no hay. Después los componentes del tren motriz, pues también definitivamente van a cambiar, ya, obviamente, ahí se va todo el motor eléctrico, biela, perdón, todo el motor convencional, monoblocks, cilindros, bielas, lo que gusten, adiós. Los componentes eléctricos cambian. De hecho, creo que ahí estamos, podemos hablar de los arneses, por ejemplo. Los arneses son de un voltaje totalmente diferente. Estamos acostumbrados a 12 volts. Si bien nos iba a 48, ahora estamos hablando de 400 volts, 700 volts. Y además de que los arneses llevan datos, que antes no llevaban, llevan mucho más datos, con una parte de buses digitales, que ya estaba cambiando. Sistemas de enfriamiento, pues ya tampoco lleva. Este radiador que acostumbramos bien en los autos convencionales, ya no existe. De hecho, un aspecto distintivo de un autoeléctrico es que ya vemos que en esa zona donde estaba el radiador, ya hay una parrilla muy llamativa, diferente. Ya hay una zona de iluminación. Ya no hay esta abertura del radiador que había antes, ¿no? Perdón. Los sistemas de escape. Digo, el convertidor catalítico, el mofle, pues ya no hay tal, ¿no? Es evidente que esto ya se fue. Los tanques de combustible, pues ya qué les puedo decir. Este ya también. El sistema de aire acondicionado y calefacción cambia, porque pues antes mucho de esto venía del calor que despedía el motor convencional. Pues ya no es así. Y el hecho es que si yo quiero tener una calefacción, pues voy a tener que usar una calefacción eléctrica, lo que reduce la autonomía de mi auto porque gasta electricidad de la batería. Entonces tengo que tener sistemas de calefacción mucho más eficientes, eléctricos, pero mucho más eficientes para no consuma yo mi batería que esencial, para moverme en esto. Entonces, bueno, este es el centro de la plática. El centro es qué pasa con todas estas empresas a nivel T1, a nivel T2, a nivel de empresa mediana, etcétera, que surtían todo este tipo de componentes. ¿Qué va a pasar con ellos? Digo, ahorita van a seguir los autos convencionales, no van a desaparecer de un día para otro. La evolución en México no va a ser tan acelerada como en Estados Unidos, pero definitivamente la gente que surte a la industria automotriz, la cual vende más del 80% de lo que produce Estados Unidos, y eso va a cambiar eléctrico en unos años, pues sí se va a ver afectado definitivamente. Y eventualmente cuando México adopta estos vehículos también. Entonces, ese es el punto central del estudio que hicimos, de que decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Cómo le va a afectar? Y de hecho, el principio del estudio fue este, que la afectación para este tipo de proveedores es grande. Vamos a platicar un poquito, bueno, estas empresas grandes a nivel mundial y a nivel de México, ¿qué han hecho? ¿Cómo se han ido adaptando? ¿Cómo podemos tener ejemplos de qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos una empresa que es tradicional de autos convencionales. Yo conozco una planta que está en modelos, pero hay varias plantas a nivel nacional. Ellos vieron venir este cambio, obviamente hicieron un plan, una estrategia de migración, y lo que vieron es que no les daba tiempo de desarrollar estas tecnologías, sencillamente lo que hicieron fue adquirir otras empresas que tuvieran estas tecnologías. Una adquisición importante fue Delphi, que es una empresa muy fuerte, que adicionalmente era General Motors. Adquirieron toda la parte de electrónica de potencia, de software. Adquirieron empresas clave con esta tecnología, y ahorita son el líder en fabricación de motores eléctricos integrados. Ellos surten el motor del Mustang Mach-E, surten a muchas de las armadoras con este motor, y entonces, bueno, hice una estrategia muy exitosa de migración que empezó desde el 2015. Pues bueno, es una forma de hacer las cosas. Tenemos otros fabricantes que son muy conocidos, fabricantes que antes se hacían bombas para autos normales, pues los empezaron a hacer para los híbridos, ahora los hacen para los motores eléctricos, son mucho más pequeños, son diferentes, pero para allá cambiaron. Usaron sus competencias, su conocimiento para ir migrando. Tenemos a una empresa, Keihin, que hacía carburadores, sistemas de inyección de combustible, pero también como estos sistemas se volvieron electrónicos, pues ya tenían experiencia en el control de inyección y cosas así. Así es que ahora están haciendo modelos de control de tren motriz, o sea, del motor, de la batería, de los autos eléctricos. Tenemos a Continental. Continental es, este, junto con Robert Bush, son empresas muy fuertes en automotriz. Surten muchos de los sistemas de que llamamos infotainment y electrónicos del auto. Infotainment es todo nuestro panel central, donde viene información desde el auto hasta el estéreo, la comunicación con internet, todo lo que está ahí en esa zona. Ellos lo han surtido tradicionalmente. Pues una de las empresas más fuertes del grupo, que se llama Continental Powertrain, cambió de nombre, cambió de enfoque, Habitesco Technologies. Están haciendo motores, pero motores para otro tipo de vehículos, como motocicletas y otro tipo de vehículos eléctricos. Están usando, haciendo sensores y unidades de control de auto eléctrico. Valeo, que también ha sido tradicional de auto convencional. Está haciendo estos productos que ven ustedes a la derecha, donde este, este segundo, este, fotografía después del logo, que parece una especie de tapete, realmente es parte de un sistema de la batería. Y la que está al extremo derecho, es ahorita las, todo el contenedor de las baterías del auto eléctrico sandaluminio. Bueno, esta cosa negra que se ve, ella es un contenedor de baterías, pero de plástico, de algún tipo de resina. Entonces, bueno, han aprovechado estos conocimientos para generar nuevos productos que tengan que ver con auto eléctrico. Y bueno, hablando de alguien menos grande y hablando de alguien mexicano, nosotros tenemos, yo me quedé entre ocho y diez empresas globales mexicanas, de ellos en NEMAC, igual que CADCOM, igual que Metalsa, les gusta presentarse como empresas familiares mexicanas, y el punto es que ya son conglomerados globales tremendos, con plantas en muchos países. Ellos empezaron a ver este cambio, normalmente hacían el monoblock de aluminio para autos como el Audi. Un segundito. Él les comentaba. Y entonces, bueno, pues obviamente dicen, pues cuál es mi fortaleza, pues fundición en aluminio, pues qué puedo hacer. Empezaron ya desde hace tiempo a vender, este, la, precisamente la carcasa para las patillas de aluminio, la carcasa para el motor eléctrico. Y han ido expandiendo hacia los consumimos clientes o con nuevos clientes, hacer lo que le llamaban las partes estructurales del auto. Estas partes están de la derecha, que se ven así como borradas con brazos y cosas, son las partes estructurales de la suspensión de la cabina, que ahora son en aluminio. Entonces, bueno, en el 2018 ellos ya estaban obteniendo 380 millones de dólares en estos nuevos segmentos. Ya habían metido el pie, por decir, decirlo con sus clientes para trabajar en estos autos eléctricos. Y en el 2022 estaban esperando obtener mil millones de dólares en este tema. O sea, hicieron un plan que vieron muy bien cuál era la tendencia, vieron cuál eran las fortalezas que podían aprovechar, que podían producir, cómo podían trabajar con sus clientes en estos nuevos autos. Y ellos están dentro de la industria. Tenemos una empresa mediana que es Siete Legos Automotive, que tradicionalmente hacía cárteres o hace, hace cárteres, cajas de engranes, cigüeñal, carcasas de ejes, etcétera, en inyección de aluminio. Ellos también están viendo venir este tema y también dijeron, bueno, yo también quiero entrar en esto, yo tengo capacidades, están, el aluminio es un material que viene hacia este tema, podemos encontrar un nicho nuevo. Sí, efectivamente. Pero bueno, ahorita vamos a ver, de hecho, en una de las láminas siguientes vamos a ver, que los requerimientos de estos nuevos clientes, que van a ser los autos automotrices, no son iguales que los que tenían antes. Entonces, tuvieron que hacer, ahorita les vamos a, bueno, les platico de una vez. Cuando empezaron a tratar de criatizar piezas, vieron que las nuevas piezas tienen espesores de las paredes de estas piezas de aluminio, mucho más delgados. ¿Por qué? Pues por el peso. Están usando aleaciones de aluminio diferentes a las que ya estaban acostumbrados a tener. La complejidad de cada parte de estas es mucho mayor que las que se tenían con los autos convencionales. Entonces dijeron, bueno, pues sí, sí tenemos la experiencia de trabajar con el instrumento motriz y los conocemos y tenemos las amplificaciones. Sí conocemos la tecnología de inyección de aluminio, pero esto va más allá. Necesitamos evolucionar a tecnologías más, de proceso más delicadas, más precisas. Entonces, ellos se asociaron con una empresa que se llama Tecopress en Italia, para mejorar todos sus procesos y dar respuesta a las nuevas, demandas que implica el mercado de autos eléctricos. Entonces, pues, de hecho, aquí está, ¿no? Al lado izquierdo está lo que ellos comentaban. Cambian los tratamientos térmicos, los materiales, espesores más pequeños, más complejidad, espesores técnicas mucho más altas, precios más competitivos, etcétera. Empresas de arneses. En México tenemos muchas empresas de arneses, porque es un trabajo manual que no han podido sustituir en Estados Unidos. Arneses tanto de automotriz como de aeronáutica. Pero cambian, cambia totalmente el estilo de arneses, los conectores, los voltajes que se usan, el mismo equipo que tenemos que usar dentro de quien hace un arnés para probar, cambia. Entonces, bueno, tan es así que Estados Unidos estaba pidiendo que le cotizaran arneseas en México, estos nuevos arneses, si no había quien le cotizara. ¿Por qué no tienen la experiencia? ¿Por qué no tienen la maquinaria? ¿Por qué no tienen las capacidades desarrolladas? Ese es un tema que va a haber que tocar para que sigan estas empresas trabajando con Estados Unidos. Y algunas ya han evolucionado, pero no todas. Autos eléctricos, bueno, motores eléctricos. Muchas empresas de motores eléctricos trabajan con la tecnología muy parecida para los motores eléctricos del auto convencional que las de los electrodomésticos, las herramientas, etcétera. Pero ahora con este auto eléctrico, la tecnología del motor eléctrico del tren motriz cambia totalmente. Entonces, si ellos quieren entrar, tienen que hacer las laminillas del motor mucho más delgadas, usar los famosos imanes permanentes de neomidio, usar carcasas de aluminio, etcétera. Entonces, de nuevo, tenemos capacidades que podemos usar, pero también tenemos que evolucionar para poder entrar en este mercado y no tenemos muchísimo tiempo. Y aquí vemos algunas oportunidades que hemos ido detectando. ¿Cuál es el punto de estudiar todo esto? Pues precisamente que las empresas que han sido productos tradicionales de los autos convencionales, vean cuáles son los cambios, vean para dónde tienen que ir. Les damos una idea de en cuánto tiempo tienen que cambiar y les demos alguna estrategia de cambio. Trabajemos con ellos. Esa ha sido la idea. Y también el difundir estos cambios. Ahorita vamos a tratar un poquito, pero este estudio y esta práctica le hemos dado en varios clustres automotrices, en varias regiones, porque queremos que las empresas se den cuenta de para dónde va esto. Y un tema es, ok, pues qué oportunidades hay que están demandando estas empresas. Pues bueno, empezamos a trabajar un poquito en qué demanda, ¿no? Este, en la famosa inyección de aluminio, pero de alta presión, este, los plásticos cambian. De por sí ya venían con una fuerte contenido de, este, de reciclado. Tipos nuevos de soldadura o tipos que no se usaban mucho en este tema. Soldadura bracing, me comentaban que es una soldadura que se usaba en cosas como refrigeradores o radiadores. Ahora se va a usar en otros temas de las baterías. Este, estampado, cierto tonelaje en cobre y en aluminio. Este, recubrimientos térmicos que se aplican más aluminio de lo que quieran hacer, o que es lo que estamos acostumbrados las empresas. Micromotores eléctricos, arneses diferentes. Perdón. Y maquinados de precisión han estado solicitando maquinados en máquinas más grandes. O sea, los maquinados de presión precisamente como eran de presión eran piezas más o menos chicas, bancadas pequeñas. Ahora hay un fabricante que nos comentaba, yo hacía flechas para un camión. Pues no sé si se pueden imaginar, es una flecha muy grande, no sé qué debe ser como un metro y medio, dos metros. Ahora me pide un fabricante de autoseléctricos que le haga una flecha, obviamente más pequeña, pero la pared es mucho más delgada. Es de no creerse. Entonces, ya lo que yo tengo no sirve igual. Entonces, todo esto es, ¿qué sigue? O sea, digo, hay bueno, y un tema importantísimo. ¿Qué pasa con lo que estábamos acostumbrados a cómo atender a un cliente de estos? Pues cambia también. Las cadenas de suministro afortunadamente se están acercando a México. Un segundito. Tenemos dos armadoras que están en Texas, en Arizona, etcétera. Pero el tiempo para desarrollar un producto nuevo se va de cuatro o cinco años a dos a tres años. De nosotros pedir, de que nos pidan un problema que una empresa que se pida un prototipo a tener la primera muestra, de tener un año o dos años para hacerlo, se deduce de seis o ocho meses. Los planes estratégicos, por ejemplo, los de Tesla, se fueron de hacer un plan estratégico a cinco años, a hacer un plan a cinco meses. Porque esa es la visión que se tiene con tantos cambios. Los volúmenes cambian. De ser un volumen muy alto puede ser de volúmenes bajos, pero debe ser de bajo costo también. La ventana de oportunidad que tenemos se va a dos, tres años para entrar a uno de estos programas. El poder de decisión cambia. Tradicionalmente una empresa de la industria automotriz usual, nosotros teníamos una oficina en Michigan. Invitamos a la gente a ir a las exposiciones en Michigan. Mucho de este poder de decisión cambió a San Francisco. Las estrategias de las armadoras cambian. En vez de estar buscando solamente proveedores, están buscando alianzas. Por ejemplo, tenemos de baterías para fabricarlos ellos mismos en Estados Unidos principalmente. Y entonces, bueno, y el punto de inflexión que pasó con este cambio de los autos eléctricos, fueron de los convencionales a los eléctricos. Hace dos años y fracción se pensaba que el punto de inflexión de este que mencionábamos del costo se iba al 2027. Ahorita va en el 2024 y sigue acercándose. Entonces la migración se está acelerando. Si hubiéramos pensado que la migración fuerte andaba como por principios de los 30 y algo, de los mil 30 y algo, la migración fuerte se va a dar tal vez a finales de los 20 y algo para empezar a los 30, porque a los 35 ya muchos fabricantes ya no van a fabricar prácticamente los de combustión interna. Entonces, pues, ¿cuál es el fondo de esto? No solo cambian mis procesos, cambia toda mi estrategia, toda mi velocidad de reacción ante los clientes para poder entrar en un mercado así. Eso implica cambios a lo largo de toda la organización, sea grande, chiquita, mediana, mientras quiera trabajar en automotriz. ¿Qué viene también? Entran nuevos actores, entran fabricantes de baterías, de motores eléctricos diferentes, las estaciones de carga. Gente que trabajaba con estos materiales más ligeros como fibra de carbono o aluminio, puede entrar a estos, a este mercado, etcétera. Las baterías en tema muy controvertido, ya, o sea, digo, en estos meses hemos hablado de litio, a este, un día y otro también de la cantidad de litio que tiene México, que se va a aprovechar, cómo se va a aprovechar. En lo que nos estamos, estamos viendo esto en Estados Unidos, ya están poniendo varias fábricas de baterías en el norte de Estados Unidos y en Canadá, que también tienen algo de litio. Nos están ganando hasta cierto punto, y hasta como se ve ahorita, el tema de dónde van a estar esas fábricas de baterías, no está descartado que sean en México, pero sí, allá hay una ventaja. Nosotros apenas, digo, de hecho, todavía no se explotan los yacimientos. Se ha hablado mucho de ellos, de quién los explotaba, pero de cualquier manera no había una explotación todavía comercial en forma. Ya había planes, ya había plazos, pero no estamos listos. Este tema, pues es un tema en que no sé si vamos a llegar a tiempo o no. surgieron en México, aparte de estos fabricantes globales que ya se pusieron en México, como Next y Go, hay gente que ha estado trabajando en estos temas, con autos eléctricos, como Sacua, que se ha hablado mucho por muchos años, fue pionero en una empresa pequeña de nicho, en hacer estos autos, una empresa que conocemos muy bien, que se llama LMITH, en Puebla, que está asociada a un centro de diseño automotriz. Estos autos, como el que está a la derecha, ahorita tienen más mercado para mandarlos a California, a Estados Unidos, que lo que tendrían en México, pero ya están los coches, ya pueden empezar a buscar un nicho de mercado, como les digo, tal vez primero en Estados Unidos que en México. En vehículos utilitarios, pues tenemos un fabricante de autos eléctricos autos eléctricos para distribución en ciudades, que ya tiene mucho tiempo, es un pionero en esto, que es el grupo Bimbo. Ellos tienen en la flotilla de autos eléctricos de distribución más grande que hay, y la tienen desde hace años, pero diseñaron su propio auto eléctrico a través de una de sus empresas, que se llama Moldex, después se asociaron con Giant, que está en Hidalgo, para que lo fabricara. Giant fabrica no solo ese, sino también tiene la tecnología de Jack. Viene llegando una empresa a Puebla, Link y B, también de vehículos logísticos de última familia y de autos urbanos, donde prácticamente todo lo que llega a México para el tren motriz es chino. Ellos son líderes en tren motriz eléctrico para autobuses y para camiones. Llegan empresas de cargadores, los cargadores que tenemos que, bueno, que se tienen que instalar, la gente que quiera tener un tren eléctrico, pues tener uno en su casa para cargar en la noche, que haya en los supermercados, en los estacionamientos, en las carreteras, se busca que sean de carga rápida, en cierto tipo de negocios, pues ya podríamos preguntarnos de dónde vienen, si los vamos a importar, qué se puede hacer, o los vamos a fabricar en México, puede ser una oportunidad. Y otro tema es el transporte urbano, donde ya empezamos a ver los famosos autobuses de pasajeros chinos, son los líderes, como comentábamos, pero en México se están levantando iniciativas y empresas y centros de investigación que están generando ya autobuses eléctricos que pueden tomar una posición interesante. Hemos visto también temas de proyectos de taxis eléctricos. Pues está por verse cuándo van a estar, si van a ser competitivos con los extranjeros, los que vienen de otros países. Algunos de estos chinos se arman en México, pero bueno, el sitio es ver cómo se va el mercado. Y un tema muy importante es, y siempre lo ha sido, es pues de dónde sale el modelo de negocios para que esto sea sustentable, de dónde sale el dinero para financiar que flotillas completas cambien a eléctrico, es un tema complicado, es una inversión muy fuerte. También el tema del modelo de, ya vimos hace años los famosos Leafs que entraron a Aguascalientes, al DF, no funcionaban en su momento, el modelo no estaba listo, no había estaciones de carga, eran muy caros. Ahorita el modelo parece que ya está listo, ya los autos que trae Jack como taxis, y esta línea que tienen los taxis que son Teslas, ya está funcionando, y el parecer el modelo económico ya ahorita sí es correcto. Y bueno, ya para terminar este tema, solo por, pues estamos ahorita trabajando ya en un tema que no solo es el de la cadena, sino qué pasa con la adopción en México. En México hay un problema del costo inicial que es muy alto para comprar un coche de estos. El costo actual de adquisición, no creemos que sea un problema a la larga, la autonomía del auto, porque aquí no hay tantos cargadores, necesitamos hacer una red de cargadores, la infraestructura de cargadores y la infraestructura de CFE y del todo la capacidad eléctrica para darle energía a todos estos nuevos cargadores y a la carga de los autos. Pues aquí tenemos un tema. Las gráficas derechas nos muestran algo muy impresionante cómo va creciendo el consumo de autos eléctricos. De hecho, en el 2021 creció un 121%, pero ahí están incluidos los híbridos. Y aunque suena muy impresionante, realmente estamos hablando de 3,000 autos en México, o sea, sí está subiendo muy rápido, pero los autos son muy pocos. Entonces, bueno, la adopción de movilidad de autos, de unidades logísticas urbanas viene mucho más rápido porque pueden cargar en su base, saben cuántos kilómetros exactos van a recorrer, saben que pueden regresar a su base sin ningún problema. Y mencionamos el tema de los taxis y camiones. Estas láminas las voy a pasar muy rápido, pero básicamente es el resumen de lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el reto y oportunidad? Pues, fabricar, instalar y comercializar y comercializar infraestructura de soporte. ¿Qué pasa con los autos eléctricos de nicho que cada vez más hay en México? ¿Dónde se van a comercializar? ¿Qué pasa con los vehículos utilitarios y de transporte urbano? ¿Van a ser chinos? ¿Van a entrar estos fabricantes mexicanos que vienen fuerte? Algunos de ellos con celdas de hidrógeno. ¿Qué pasa con las materias primas y los insumos? En neomidios nosotros creo que no tenemos litio. ¿Sí? ¿De dónde va a salir todo esto? ¿El cobre que va a demandarse más? ¿El aluminio? ¿El acero? ¿Las aleaciones que se usan? ¿Varias de estas no se producen en México? Y el otro es, bueno, cuánto tiempo tenemos de nuevo para entrar en esta cadena. El hecho de los centros de diseño de autos eléctricos, ¿qué vamos a hacer? Hoy estamos haciendo ya prácticamente todos los interiores, los exteriores, la parte, digamos, estructural del vehículo, el sistema eléctrico ya se diseña en México. Pero el motor y la batería muy probablemente se va a quedar en Estados Unidos. De hecho, están generándose nuevos centros de investigación para esto en Estados Unidos. Y bueno, ¿quién va a ser los autopartes? Donde ahí hay un tema de que estas empresas tienen que tener mayor flexibilidad, entrada de I4-0, etcétera. Aquí estaba repetido. Y tenemos un tema de, pues alguien se va a quedar durante un tiempo con el mercado de combustión interna, y eso es bueno, ¿no? Y aquí, bueno, para finalizar, ¿qué se recomienda que hagan las empresas que están en automotriz? Ahorita, que ya tienen un contrato, que están, pues, sobre todo las medianas y pequeñas. Y hemos estado apoyando a estas empresas a manejar estos temas. Primero, si ya tienen clientes actuales, pues hablar con ellos, entender para dónde van, qué van a necesitar, qué procesos cambian, en qué materiales cambian, cómo ellos se pueden ubicar, siendo ya proveedores conocidos y confiables, en esta nueva cadena. Segundo, sus productos ya no van a ser los mismos, pero ellos tienen procesos y materiales que saben manejar, revisar cuáles son aplicables en autos eléctricos. Si saben hacer estampado, troquelado, corte, qué sé yo, aprovecharlo. Y, entonces, pues, y aparte, apoyarse en los centros de investigación, etcétera, para entrar en estas tecnologías y procesos. Y establecer una ventana de migración, en cuánto tiempo tengo que hacer esto, cuándo tengo que llegar, cuánto tengo que invertir en ese tiempo, es un punto muy importante. Para hacer todo esto, una forma es hacer un diagnóstico de la empresa, ver los procesos, conocer, como conocemos nosotros ya, para dónde va la inmigración, y hacer un mapa de ruta de la empresa. Esta palabra, si alguien nos ha estado siguiendo, es muy común. Se están funcionando, se funcionan muchos temas que hemos platicado esta semana. Economía circular, sustentabilidad, el mapa de ruta que se dio toda una sesión. Podemos ayudar a la empresa en un mapa de ruta para definir este futuro, de qué mercados, qué productos van a ser, y cuáles son los pasos que tienen que hacer en estos años para llegar a esa meta. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería platicar. Esto es lo que es importante que las empresas conozcan, porque es el cambio fuerte que viene. Y necesitamos mantener esta industria a este nivel tan alto que tenemos. Muchas gracias. No sé si todavía entra a tiempo de alguna pregunta. De cualquier manera, yo quedo a sus órdenes o a cualquier cosa. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos tan importante información. Creo que fue una presentación bastante completa, desde saber la evolución y las oportunidades y retos que hay en este sector y cómo las empresas que están en este sector se pueden insertar en esta cadena de valor. Rápidamente te comento que nos acompañan del Tecnológico de México, del campus de APA de Tabasco. También nos acompañan del campus San Martín, Texmelucan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y hay dos preguntas que me gustaría hacértelas juntas para que podamos aprovechar el tiempo. ¿Puedes comentar qué pasa con la circularidad en términos de la discusión sobre fuentes de energía limpia para la red de carga de EVs? Y también Jaime Galindo nos pregunta, si bien la norma IATF 1694-9 es un estándar de calidad automotriz, ¿se prevé algún cambio para la migración en autos eléctricos? Sí, cómo no. A ver, lo primero de economía circular. Tenemos dos temas, sí. El primero es crítico en todo el mundo. Es este impacto que esperamos a nivel mundial de reducir la contaminación a través de autos eléctricos no se va a dar si dependemos de fuentes convencionales para producir la energía. De hecho, el impacto se espera que sea, creo que de un 40 o 60% de reducción, pero si usamos energía convencional no va a ser ni el 20 y tantos. Entonces, es importantísimo que evolucione toda nuestra red eléctrica y nuestro sistema de generación para que realmente se obtengan estos beneficios a nivel global. Ese es uno. Dentro de la empresa, todo este tema es una oportunidad en que cambió la forma de diseñar, manufacturar, qué materiales usar para que la economía circular aplique, sea fácil de desensamblar, sea fácil de utilizar. Y esto viene desde especificación de las armadoras. Y podemos colaborar en los proveedores en México y nos van a pedir que colaboremos, que tengamos una huella hídrica, una huella de carbono, un índice de circularidad. Y México, ya lo vimos en una plática también, ya podemos hacer un diagnóstico y apoyar a las empresas en ese sentido también. Y finalmente, la IATF 16949, a ver, hasta donde yo entiendo es una norma de proceso y de gestión de calidad. En principio, se mantiene porque finalmente nuestros procesos, nuestra forma de asegurar el complemento de especificaciones, sigue funcionando perfectamente, sean partes eléctricas o partes de combustión interna. En principio, no veo que vaya a cambiar de inmediato. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por tu presentación, por abordar estas preguntas. Gracias a nuestros asistentes también por la participación. Les recordamos que si existe algún comentario o nos quieren hacer saber alguna pregunta, pueden hacerlo al correo electrónico demoweek.org o directamente a nuestro compañero Carlos, que es cameneses arroba fumec.org. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Marce, regresamos para la siguiente presentación. Que tengan excelente día laboral. Gracias a todos. Gracias.